Vamos a preguntarle a María Castiglioni, que es economista de CIT justamente, sobre estos gráficos y sobre cómo es este sistema, que parece complicado, pero que deberíamos decir en principio, como para simplificar, que todos los meses a partir de ahora le va a significar un aumento al ingreso jubilatorio. Es el decreto de necesidad y urgencia número 274 y María lo ha analizado muy bien y le voy a pedir por favor que nos explique de qué se trata. Buen día María Hugo Grimaldi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, muchas gracias por atendernos. Nosotros seguíamos ayer las publicaciones que hiciste en Twitter. Yo le contaba a los oyentes que publicaste un gráfico sobre una comparación en términos reales del DNU con la fórmula de Alberto Fernández. Bueno, contanos un poquito todo esto y si podés, explicarnos cómo es esto que comienza ahora en abril y que terminará en julio, con esa diferencia, si es positiva o negativa, cómo va a jugar. ¿Puede ser? Dale, perfecto. Bueno, yo en línea general creo que hubo mucha confusión respecto de cómo iba a ser ahora la nueva movilidad, pero en realidad es bastante simple y está en línea con lo que el gobierno había anunciado. ¿Cuál es el espíritu de esto? Como bien planteabas, cuando hay alta inflación, cuando los ajustes no son todos los meses, quiere decir que cada tres meses recientes es un aumento nominal y hay otros dos meses que tu ingreso queda fijo en peso, lo cual es un problema y ya los jubilados lo han vivido, no hace falta que un economista se lo explique. Obviamente el problema, además de la fórmula anterior, la que estaba vigente o que ahora está en la transición, es que es una fórmula, primero que no ajusta por inflación, sino que es un mix entre el aumento de la recaudación de ANSES y el aumento de los salarios. En una economía que tiene una aceleración de la inflación, recesión e informalidad, este combo fue letal y yo diría desde que se implementó prácticamente toda la historia, los jubilados fueron perdiendo respecto de la inflación por esos dos motivos, porque ajusta cada tres meses y porque ajusta con demora sobre índices que venían complicados cuando la economía no está bien, con lo cual es pro cíclico, hasta ahora no vimos el ciclo positivo que algún día podría haber ocurrido, pero mientras tanto los jubilados están perdiendo. Esto se potenció con la aceleración de la inflación a partir, te diría, de agosto del año pasado, cuando hubo el último ajuste que fue en diciembre, incluso en marzo, sobre todo en diciembre, apenas recuperaron lo perdido en ese mes y no recuperaron la caída que habían tenido de inflaciones de octubre y noviembre, que habían sido muy altas. Dicho esto, el gobierno lo que implementa ahora en los hechos es que a partir de abril los jubilados van a ir cobrando todos los meses con aumento respecto de la inflación. ¿Qué inflación de dos meses anteriores? ¿Por qué? Porque al comienzo de abril todavía no se sabe el dato de inflación de marzo, más allá de que los privados hagamos una estimación y el INDEC lo publica y se dan cerca de mitad de mes. Con lo cual, en abril se va a ajustar por la inflación de febrero, en mayo por la de marzo y así sucesivamente. Además, en abril se le suma el 12,5% de compensación, una compensación que el gobierno implementó, sobre ese 12,5% es que se aplica el cálculo de la inflación que es 13,2%, por eso da la suma del incremento, no es una suma simple, sino que va a ser de 27,4% para los jubilados en abril, después de la suba que tuvieron de 27,14% en producto de esa movilidad trimestral anterior. O sea que este es el primer punto. Y de ahí en más va a ser con la inflación de los dos meses anteriores. ¿Cuál es la salvedad que generó todo este debate ayer, que algunos creyeron que los jubilados iban a tener menos incrementos? Incrementos, que en realidad la fórmula estamos transcurriendo todavía el mes de marzo, o sea, dentro del primer trimestre. Y en la fórmula vieja planteaba un aumento recién en junio, por un lado, o sea, nada en abril y nada en mayo, recién en junio, y ese incremento aplicando la fórmula vieja era con respecto a lo que ha pasado con la recaudación de ANSES y los salarios en el primer trimestre del año. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una superposición de fechas por cómo es una fórmula y otra. Por lo tanto, para evitar problemas, y eventualmente, en el caso de que esa fórmula diera un aumento trimestral mayor a la suma de las inflaciones que se van a dar dado en estos meses, o sea, la inflación de febrero, que se da en abril, la inflación de marzo, que se da en mayo, la inflación de abril, que se da en junio, si la suma de esas tres inflaciones llegase a ser menor que el aumento que le daría la fórmula vieja, entonces se le va a dar además a los jubilados en junio, no solo la inflación de abril, sino también esa diferencia positiva se lo hubiere. Con eso, en realidad, lo que se asegura es que los jubilados tengan no solo aumentos mensuales, sino que además tengan o gocen si hubiera una mejora potencial con la fórmula vieja, la puedan capturar, ¿no? ¿Y si fuese al revés, los jubilados tendrán que descontar lo que cobraron de más? No, no sé. No, 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 por eso. Solamente si la hubiera, es muy claro en la explicación del gobierno, en el artículo 5 dice, si la hubiera favorable, la van a cobrar. Si no la hubiera, se quedan con los aumentos ya dados. Es decir, el 12,5 de compensación más las inflaciones en cada momento, lo que llamamos T-2, que es el mes del que estamos hablando, rezagado dos más, o sea, dos meses antes del mes en el que van a cobrar. Y a partir de ahí, todos los meses, con esta fórmula ya definitivamente. Exactamente. Esto te asegura, al ajustar todos los meses, por un lado, que con la alta inflación no tengan que esperar y sigan cobrando los mismos pesos fijos durante tres meses, porque eso es que quiere decir que el mes que cobran el aumento que es fuerte, porque acumulaste tres meses, está mejor que el mes anterior, pero después seguís perdiendo. Entonces, a los jubilados, que están obviamente todos, todos han perdido, y en general la jubilación es muy baja, y encima están perdiendo contra la inflación, bueno, deterioran una situación que ya es de por sí muy complicada, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo, cuando uno mira, el aplicar esto, que significa que entre abril y noviembre la inflación va estimada, porque en realidad nosotros tenemos que proyectar marzo y abril, en CEIT creemos que marzo podría cerrar en 13%, incluso algo menos, en abril podría estar en torno al 10%. Con este supuesto, la inflación acumulada de lo que es el mes de diciembre, de enero, de febrero, de marzo y de abril, o sea, esos cinco meses va a haber sido 113%. El aumento por esta fórmula nueva, por el DNU, va a llegar a estar casi 96%. O sea, está cerca, no lo llega a acumular. Pero si hubiéramos dejado, o si hubiera quedado la fórmula que había antes de movilidad, los jubilados hubieran tenido solamente 53,4% de aumento en sus jubilaciones. Se hubieran tenido una pérdida monumental. Y en agosto, si uno proyecta hasta el mes de agosto, bueno, ahí, con esta nueva fórmula, los jubilados ya van a haber recuperado todo lo perdido. Entonces, es una noticia positiva respecto a la situación actual. Los jubilados vuelven a lo que sería la situación antes del falto inflacional de diciembre. Obviamente, la situación de los jubilados sigue siendo mala, porque esto es una cosa, una dinámica que lleva mucho tiempo, y que deviene también, en parte, en los últimos cuatro años, de esta fórmula de movilidad que se implementó, que fue muy mala, muy mala. Y además, estructuralmente hay un problema con las jubilaciones, que, bueno, es algo mucho más complejo, que se tiene que resolver, y tiene que haber una reforma integral, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con los millones de jubilados que se jubilaron sin aportes, algunos con aportes parciales, que tenían trabajo realmente, habían estado en medio y hicieron su moratoria, pero muchísimos otros que no habían tenido ningún tipo de aporte, que es una discusión más bien de política macro, que hacer con toda esa gente que llega a la edad jubilatoria y no tiene los aportes necesarios. Pero todos entraron en la misma categoría de jubilados, tienen la misma jubilación, y bueno, en paralelo, el empleo en blanco no creció desde el año 2011, los que aportan son los mismos en cantidad, y los jubilados son muchos más, con lo cual, obviamente, las cuentas no cierran, y esto es un problema muy profundo que realmente requiere una respuesta que no tiene que ver solo con una fórmula de movilidad, sino una respuesta mucho más estructural, ¿no? Coméntame, o comentarle a los oyentes, ese cuadrito que armaste sobre ingresos en términos reales, si se siguiera la fórmula actual y la fórmula de Alberto Fernández. Vos, de alguna manera, ya lo dijiste, pero me gustaría que comentes el tema de la brecha. Sí, un poco lo que lo comenté en el aire, lo que te diría es, los jubilados con la nueva fórmula actual, la que se implementa ahora, a partir de ahora, van recuperando en términos reales, en marzo habían recuperado 12,5, fue la primera vez, en abril van a recuperar 15,8, en mayo 3,7, mientras que con la fórmula anterior que había de Alberto Fernández, en abril hubieran tenido una caída de 9,1, en mayo de 8,3, con lo cual hay una diferencia muy fuerte entre uno y otro, de aproximadamente más de 20 puntos. Es una diferencia muy significativa y que se amplía entre abril y mayo. María, también ustedes han hecho, o hacen habitualmente, relevamientos de precios y van siguiendo, sobre todo acá en el AMBA, los precios, y han visto algo con respecto a cómo se han planchado durante el último mes. ¿Nos podés contar un poco? Sí, efectivamente. Nosotros en CIT relevamos los precios, diría todos los días, hacemos cierres semanales. Lo que nosotros estamos viendo es que después de la primera semana de marzo, las siguientes semanas, la inflación comenzó a desacelerar bastante fuerte, sobre todo a partir de fines de la segunda semana, sobre todo vimos esto en alimentos y bebidas, en productos eléctricos, en electrodomésticos, en productos de tocador, productos de limpieza, es decir, muchos precios que forman parte, por un lado son bastante esenciales, y por otro lado lo que se llama inflación núcleo, es decir, sacándole todo lo que tiene que ver con las tarifas y precios regulados, por un lado, y por otro lado lo que son los precios estacionales que tienen que ver con la ropa, los colegios, el turismo, que son precios que tienen un comportamiento con determinada forma durante el año. Así que lo que nosotros nos estaba dando es que lo que se llama inflación núcleo ya estaba corriendo, o sea, cuando uno mira segunda semana de marzo contra segunda de febrero, tercera de marzo contra tercera de febrero, en ese momento ya empezó a correr abajo de los dos dígitos, o sea, en torno al 9% mensual, ¿no? Eso no quiere decir que marzo va a cerrar así, porque obviamente cuando uno ve la inflación de todo el mes es el promedio de precios del mes respecto del promedio de precios del mes anterior, ¿no? Así que puede, nosotros creemos que la inflación puede terminar abajo de 13, pero en torno a ese número, pero con una tendencia a la baja bastante marcada, como te decía recién. Lo más positivo o que da alivio a la gente es que los alimentos y bebidas, que habían subido muy fuerte en noviembre y en diciembre sobre todo, y a comienzos de enero, bueno, hoy están también desacelerando por abajo de los dos dígitos. Estos días post-tormentas, después de temporal, yo diría hay que ver qué pasa con la fruta y la verdura, puede haber días que suban por un tema de falta de abastecimiento, pero eso se corrige después rápidamente, ¿no? ¿Y qué se necesitaría a tu juicio para que las cosas caigan a un dígito? Bueno, yo diría que no estamos lejos de eso. ¿Qué necesitamos? Yo diría la primera condición necesaria para que sostenga este proceso de baja la inflación es, por un lado, que el gobierno siga anclando sus expectativas, o sea, anclando su programa económico en el equilibrio fiscal. ¿Por qué esto es importante? Porque el gobierno lo que hace es pagar los gastos que hace, más los gastos de intereses de la deuda, con los ingresos que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ni que ir a pedir deuda neta, solo renovar lo que vence, y mucho menos pedirle pesos al Banco Central. Porque el problema de la inflación acá se generó por un sistemático incremento de la cantidad de pesos en la economía, o sea, de la farta de pesos que la gente no demandaba. Eso es lo que explica la inflación, ¿no? Y esa oferta de pesos era derivada de un gobierno que se financió pidiéndole plata al Banco Central, ¿no? Ese Banco Central que luego trataba de dar parte de esos pesos, volverlos a absorber con estos instrumentos por los cuales pagaba interés, que eran las LENIC y luego los pasos pasivos, pero que son emisión, digamos, futura, ¿no? Porque eso vence en cualquier momento y que además devengan un interés, con lo cual el Banco Central tenía que renovar cada vez más pesos, ¿no? Porque eran lo que vencían más los intereses. Esto es lo primero. Sostener esto como meta. Y creo que el gobierno en ese sentido, el presidente está alineado con esta idea y eso creo que es lo más positivo. En segundo término, que el Banco Central puede ir arreglando su balance y liberando restricciones. Se puede sostener un Banco Central que ahora está comprando reservas, pero que luego más adelante tenga una situación de relativo equilibrio. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio no empiece a moverse fuertemente, porque en el corto plazo es una variable muy sensible. Obviamente, además, impacta en los costos, por ejemplo, que tienen que ver con la energía, etcétera. Y eventualmente, o es un problema de subsidio, o obligaría a subir muy fuerte o más fuerte todavía las tarifas, que sería, obviamente, impactan directamente en la inflación. Y el tercer tema, en ese contexto, es que obviamente la gente tenga confianza. Si los tipos de cambios financieros que de alguna manera explican o traducen algo de lo que es la confianza, se mantienen relativamente estables, los tipos de cambios oficiales también, el gobierno persiste, porque el gobierno persiste en su programa económico, la economía, abriendo un poco la economía, esto también ayuda a ordenar algunos precios. Bueno, esto obviamente va a ayudar a que la inflación baje bastante rápido, en un contexto donde la economía hoy está con un fuerte parate y que esperamos que la actividad empiece a recuperar, pero que también hay un incentivo, digamos, hay una mirada y creo que la tecnología está ayudando a que la gente pueda empezar a no convalidar algunos precios que han aumentado excesivamente y que no es un problema, digamos, no es un tema de castigarlos, sino de que es muy difícil en un contexto de cambio de reglas, de una inflación que venía disparada, tener claro qué precios poner. Recordemos que hasta la segunda parte del año pasado sobre todo, pero el último, yo diría, últimos dos años, aquel que tenía que producir o que tenía insumos importados no sabía, por más que había un dólar oficial muy barato, había incentivo a importar, no tenía los dólares, no lo autorizaban la importación, no sabía cuándo lo iban a poder tener, cuándo iban a poder pagar, había falta de insumos y todo eso se fue incorporando en los precios en la medida que podían. Entonces, es muy difícil en ese contexto y sin saber qué iba a pasar en el futuro, qué iba a pasar con el ciclo de cambio financiero, qué iba a pasar con todas las variables económicas, poder plantarse y ir poniendo precios, para no perder. Bueno, eso se va a ir acomodando y es un proceso que no sabemos el tiempo que va a llevar. Pero vuelvo a decirte, después de toda esta larga explicación, creo que la economía está cerca de estar en un dígito, al principio seguramente alto de inflación, pero que vaya corrigiendo. ¿Por qué alto al principio? Porque en estos meses tenemos ajustes más fuertes de tarifas. El mes pasado fue la electricidad que empezó a mitad de mes, ¿no? 150%. En febrero, en el Gran Buenos Aires, hubo un fuerte ajuste de lo que son los transportes públicos. Y así con algunos precios que obviamente impactan en forma directa en el índice de precios. Pero que después van corrigiendo a otro ritmo, ¿no? María, mira, la verdad que me quedaron un montón de preguntas, pero el tiempo no me da. Quería hablar de nivel de actividad, quería hablar de la cuestión cambiaria, del comercio exterior. Bueno, hay muchas cosas que se van enlazando. Por hoy, con lo de jubilados y precios, yo creo que a los oyentes le has dado un muy buen panorama. Y si te parece, la seguimos por ahí después de Pascua, ¿sí? Ningún problema, encantada. Bueno, encantado yo de haberte conocido hacia el aire con tanta claridad y te lo agradezco mucho, ¿eh? No, de nada. Un buen día. Hasta muy pronto. María Castiglioni, de Seite y Asociados. Nos explicó la cuestión jubilatoria, la verdad, en el medio de todo este panorama, con muchísima claridad, en parte ratificando lo que yo les había contado, por suerte, y ahora toda la cuestión de precios con las mediciones que van haciendo. Pero, efectivamente, en materia económica hay un montón de cosas más que en cualquier momento vamos a tener que abordar.